Otro de esos dulces muy típicos y muy tradicional que se toma en estos días, que igual lo van a tomar ustedes mañana pasado con el Día de Todos los Santos, y son los huesos de santo. Hemos estado con uno de los lugares que de forma más tradicional los continúo haciendo. Hay una tradición en la región, es la de comprar huesos de santo en Bonach. ¿Por qué? Porque los hacemos de la mejor manera posible, lo que lo hacemos con almendra marcona, de la tierra, porque amolamos nosotros la materia prima y hacemos nuestra base, porque lo hacemos a mano, uno a uno, con el cariño que nos caracteriza. Nosotros nos significamos porque le ponemos menos azúcar que le ponen por ahí. Claro, cuando nosotros comemos un hueso de santo que lleva, como nosotros llamamos, kilo por kilo, que hay un kilo de azúcar y un kilo de almendra, pues no es lo mismo que que lleve 800 de almendra y medio kilo de azúcar. Más tradicional no puede ser uno a uno. Digamos que cuando terminas te duelen todos los huesos, nunca mejor dicho. Me duele el cuello, sí, muchísimo. Amasamos primero, estiramos la masa a mano, como veis, con un rodillo, y luego uno a uno, como si fuera antiguamente. ¿Cuántas vueltas hay que darle? Pues hasta que cierre. Vuestra producción es, digamos, de las mayores que hay en la región de Murcia. ¿Cuántos soléis hacer? ¿Cuántos kilos? Verdaderamente, no sé si somos los que, pero sí te puedo decir que hacemos muchísimo. Ahora mismo en almendra vamos por 50 kilos en almendra. ¿Cuánto tiempo tiene que estar luego en el horno? No, esto no va al horno. No, no va al horno. Mira. Esto es un mazapán muy, muy, muy fino. Le molemos muchísimo la almendra. Esto no va al horno. Lo único que tiene es que la terminación es con un almíbar. Hacemos, hay un, sí, un almíbar. Hacemos un azúcar y agua al punto, muy fuerte, y entonces se quedan como escarchaditos. Ahora los enseño. Cuando llegan estas fechas y te dicen, si te apetece un hueso de santo, ¿qué le dices tú a la gente? A mí me encantan porque además son dulces que como respetamos los tiempos y no los hacemos antes de tiempo y, en fin, a mí es el dulce de los dulces que más me gustan junto con el roscón de reyes. No, no, yo sí me como huesos de santo. A pesar de que haces miles. Todos los que puedo.